¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal están? Aquí estamos en otro vídeo pero hoy no es un directo hoy es un vídeo de Pokémon Amarillo que ya echaba de menos jugar este juego, ya no lo estaba trayendo por directo, eso quiere decir que los directos de Pokeran son demasiado adictivos pero bueno, aquí estamos en un nuevo vídeo, en un vídeo con Pokémon Amarillo, espero que les guste yo voy a ver qué tal porque todavía no lo he jugado, así que esto es cero spoiler para todos porque no tengo ni idea qué va a pasar así que yo solo les quiero decir que he traído un nuevo layout, ¿vale? que le he hecho al juego porque no me gustaba mucho el que tenía a ver qué tal, qué les parece y qué les parece la partida de hoy, así que no me enrollo más y ¡dentro vídeo! Bueno, aquí estamos este es el nuevo layout, aquí tenemos a los cuatro Pokémon que bueno, los que yo tenía, que era Pikachu que obviamente es el primero que te dan luego hemos conseguido a Monkey y se llamaba Monkey, a Nidoran y a Pidgey yo no he jugado así que está tal cual el último vídeo que tienen en Youtube y está la primera medalla eso sí que la he colocado que ya saben que tenemos la medalla de Brock que es de Roca vale, y a ver qué nos depara la partida de hoy así que vamos allá vale, nos hemos quedado por aquí no me acuerdo dónde estábamos y no tenemos tampoco mapa ni nada ¿verdad? no vale, no pasa nada vamos hacia aquí es que no me acuerdo no sé, no sé a ver, espérense a ver, dónde estábamos aviso unos ladrones robaron fósiles de Pokémon avisad a la policía de Ciudad Plateada si sabéis algo vale en teoría vale ya habíamos derrotado a Brock que era de este gimnasio y vale, perfecto pues nada pues nos vamos que por cierto no es spoiler voy a hacer esta ciudad en Pokéland no con esta categoría en plan así con estos edificios aunque me lo he pensado a ver si lo hago así pero estaba cogiendo Pokémon Esmeralda de referencia para hacer los edificios en Pokéland vale así que vámonos vale, vale, vale ya me acuerdo ah, ya me acuerdo habíamos luchado con esta gente ¿verdad? a ver sí lo que no recuerdo si yo tenía los Pokémon curados sí, los tenía curados vale vamos a ver este tío vale, este no ¿eres entrenador? pues luchemos ay, tiene cuadro como yo un Weebly bueno, vamos a ver con Pidgey con Pidgey pues puede nos hemos tornado puede que sí como es tipo bicho vale, guau el problema es que tiene un nivel que yo pero a ver ay, no me digas que me has veneno me cago en tu abuela bueno, da igual va a seguir sonotornado vale y obviamente me quita vida por el puto veneno no pasa nada no pasa nada pero fallas es que eres un triste o sea como tú comprenderás las tenía todas de mi parte vale, toma ya ha subido nivel 10 perfect Kakuna a ver no vamos a seguir con con Pidgey que está envenenado pero no es que no tenemos ningún objeto que le quite el veneno así que vamos a seguir luchando no pasa nada yo sé que él aguanta además hemos subido a nivel 10 así que no pasa nada vale no pasa nada no pasa nada no pasa nada él hace fortaleza pero es que el tornado no te lo quita a nadie Kakuna en serio o sea eres un poco triste es que yo creo que Kakuna solo tenía eso con mucho disparo de moro pero no sé yo sé subí tanto la defensa que no puedo matar que un cabrito bueno no pasa nada no pasa nada porque por mucho de las fortalezas eso rojo te lo quito yo vamos eso es segurísimo ves ay no sube Katerpi también fácil no no queremos cambiar yo sé que Pidgey aguanta gente yo digo que sí Pidgey aguanta Pidgey aguanta vamos vamos lo que le echen si le he quitado uno vale vale me he quitado uno pero claro pero el placaje me he quitado me he quitado cuatro yo no sé si me va a aguantar me he quitado nueve me he quitado cuatro no uso disparo de mora nada vale 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 no pasa nada no pasa nada solo me ha bajado la velocidad pero bueno tú ya eres más rápido que yo así que es una tontería hacer eso porque te he matado perfecto vale lo vamos a cambiar gente porque quiero que se quede es verdad que bueno es que no sé pobrecito vamos a poner anidora venga metapod perdón es que con pokelan deben ser los soniditos aquí no se ve tanto no se ve con nada pero no te subas la defensa metapod tío que entonces no te va a matar en la vida mira lo poquito que te quito nada así podemos estar toda la vida con metapod eso no es la defensa no te lo mato ni de coño a ver en realidad a mí estos ataques me parecen una tontería porque sí está muy bien que te subas las fortalezas y ojo que si el pokémon es tan mierda que solo tienes ataque pues perfecto úsalo pero si tienes otro ataque como placaje usa placaje o sea no sé la estrategia ahí yo no la veo muy tal casabito te puse a la caca con nuevos pokémon te habría ganado y una caquita voy a curar a mi querido pichi uy es que mira como tiene veneno pobrecito pichi pichi no te muera pichi saben que si lo dejo hace mucho tiempo se muere verdad y se murió era algo que no éramos conscientes o por lo menos yo en en mi infancia no era consciente de que si estaba tru 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 es porque se estaba muriendo pero claro es que no llegaba ese tipo no estaba muy lejos así que mhm 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 Entonces Ahora hay que ir planteándose Ir a zonas para cazar Pokémon Chica que quiere luchar Uy, pues no hablamos como ella Rata Bueno Me encantaban esos ataques Dios Se me ha quitado a la mitad, por lo menos En realidad No sé Es que rata es tipo normal Tú aguantas mejor Pues con nada para ti Claro Y la tarde que le venía el otro se lo comió este Se quedaba ahí Bueno, te he quitado la caca a ti Pige 60 puntos Y Nidoran 60 puntos Y ya subió al 12 Ojo Ojo que lo vamos a intentar mal Aprendió doble patada Toma ya Encima de eso, tío Ya tenemos Cornada de doble patada ¿Va a utilizar a Nidoran? ¿Qué usamos? Pues claro Vamos a cambiar Porque si no Nidoran con 8 de vida Frente a otro Nidoran Pues no Vamos a usar Impact Trenu Bueno Estoy paralizado Que si Pero tú tienes Impact Trenu Sabes que eso no vale de nada Si no me ataca Si no me ataca ¿Verdad? Bien Sea amable Pues no Este es el problema De que los Pokémon Sean tan Pequeñitos todavía Es que tienes Es que tienes que estar Todo el rato Curándolos Porque claro A la mínima pues Nos puede matar Oh Puedes luchar Contra mis nuevos Pokémon Pokémones Y bronce Y bronce Vale Pues ha estado bien Subir a Piki Porque no le va a costar Bueno Me he quitado Me he quitado Cuatro en la caja Así que nada Yo creo que sí Que lo hacemos Sí, sí, sí Y subimos a nivel 12 Toma ya Y aprendí ataque rápido Ojo Que solo tenía tornado El pobre Venga Sí, Piki Tú te los haces Tú te los haces Yo lo conciente Metapod Ahora que rápido Voy a ir despistando Un poco a la bestia Y se sube la defensa Y se sube la defensa Oye Y no falla El tío Es que así Le voy a quitar Uno de vida Y voy a tardar La de Dios Adiós Estoy acabado Ya lo sé Vamos a ver Qué Pokémon Hay para ti Uy Un Spearow Ojo Una mierda Pero Ah no, gente Solo tengo 5 Pokébas No siento Sí, sé que el tornado No va a ser nada Pero Uy, pues No sé qué decirte Toma ya Sorry, Spearow Aquí Es que claro No tengo monkey Que me diga Qué hay aquí Es que no sé Un monkey Vale En realidad No me hace falta Subir más de nivel Porque ya los tengo Todos igualados Vale Lo que necesito Es llegar A la otra ciudad Bueno Curarle Y llegar a la otra ciudad Ojo Que no lo cuenta Lo cuento Lo cuento Y subió al 3 Tenemos a Piggy En Mamos En lo más alto Tenemos a Piggy Volvemos Por donde hemos venido Nos falta luchar contra ese Gente Vamos a luchar contra ese Hombre Oye No llevas pantalón corto ¿Y? Bueno, no sé Duda un poco ¿Cuándo sí? Está enfadada Joven Joven Está enfadada Envía a Spearow Spearow El K-12 Ojo Bueno, bueno, bueno Hostia Vale Da igual Hacemos un ataque de defensa Si ya está Ah, da que defensa Ataque rápido Vale Me habías asustado Vale Pues una vez terminado Los combates de aquí Vamos a volver a poner A Pikapi Ojo Justo Pikachu Ah, tiene uno solo Un Jigglypuff Ojo Canto Me odio Contra esto No sé quién es He acertado Gente Me siento súper bien Para mí Toma ya Nivel 13 De momento Mientras está dormido Tenemos que pasarlo Para acá Vamos a cambiar Por él Un Jigglypuff No creo que ahí haya Un Jigglypuff Ruta 3 Hacia el MT Vamos a ver Qué hay aquí En serio Ni un Pokémon Un Sandryu Un Sandryu Estoy pensando Un Sandryu Pues estaría bien Capturarlo Pero No Estoy pensando En Ciudad Cerezo Vale Estamos en otra ciudad Y por aquí ¿Qué hay? No hay una huevilla Nada Y metemos una entrada Al túnel Vamos a curar Los Pokémones Este hombre es misterioso En el sombrero negro Sí Vamos, no No me está haciendo Vale A ver Vamos a ponernos A Pikachu Pero Pikachu Ya está al 13 Hostia No sé qué he hecho Pikachu está al 13 Entonces vamos a dejar A Monkey Oh Ni me acordaba Como era una cueva Aquí Oh, un Suat Ojo Yo no pretendo Completar la La Pokédex Ni mucho menos Odiabas a Take Rotter Te necesito a ti En el celeste Era más En el celeste No, el cristal No me acordaba que también Tiene que luchar Un Clefairy Tío Pero creo que los de tipo Lucha Contra tipo Hada Si fallas No Monkey Necesito a Monkey Me da igual Me da igual Despierta Cabrón Eres mi única Baza Para este Pokémon Dios Monkey Despierta Toma ya Es que siempre confía en Monkey Aquí Y subió al 13 Perfecto Necesitamos darle Una poción La única que tengo Vale Y cambiarlo Ahora vamos a poner La anidora Vale Al no tener un mapa No sé por dónde tengo que ir Estamos un poco a ciegas Porque yo no recuerdo bien Cómo era esto De verdad que no Aquí necesito Un router Volador siempre Eléctrico Me cago en ti tío Pero por qué me haces esto Toma ya Es que router Es un Demasiado Es demasiado Router es Dios ¿Vale? Bueno ¿Por aquí Llegar a algún lado? No creo No creo que nadie ponga Unas escaleras Al principio Para que llegues A algún lado Ay Él tiene un roque Y no he curado Así Al router Tres Pokémon Sandrio 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 Esto no le hace nada Sandrio A ver Router ¿Qué puedes hacer? Este va a ser Ataque arena Bueno No pasa nada Pero No afecta No afecta No afecta Porque claro Sandrio Es Sandrio Vamos a coger A monkey No De tonto No eres Listo Tampoco No sé cómo son Pero bueno Porque creo que Él sí que es Efectivo Contra No falles Rarata Sí Vamos a coger A Router Sé que tiene una mierda de vida Pero es que Sabes Me quiero guardar A los otros Como una base Total Router Está es tipo normal O sea que Ya no sé Que Tontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontont Fíjense a mí Perfecto Suba Suba tío, no Intentaré con nada, a ver si hace algo Pero es que es tipo normal Pues encima esto Se va a matar a sí mismo, no te creo Se va a matar a sí mismo No, no Hice algo doble patada contra ti No, no te llevas a ti mismo imbécil No le hace nada No le hace nada tío, chupa vidas encima cabrón Me va a quitar toda la vida No te creo que vaya a perder contra los Roquetontos No, esto no hace nada No, esto no hace nada Oh Más pesa Vale Pero y por ganarles no pasa nada, en plan No gano nada Yo tengo que ir porque solo tengo a Monkey y a Piggy Y a Monkey no tengo a la mierda No me van a dejar irme No me van a dejar irme, ya verás Oh, judo Oh, 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 oh Ay, que lo maté, gilipollas No sabía que era súper efectivo No siento judo No No, nada por aquí Me da igual Hay una bokebola ahí Nada, pero nos va a tener a todos Magnemite No creo que lo ha ganado No, nada por aquí No, nada por aquí No, nada por aquí Bueno, no hace nada Es la baja de la defensa Ojo Guau Guau Guau, guau con Monkey Tío Premade se queda en mi equipo Eso seguro Bien, 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 bien Bien Vamos a tener un poquito de cabeza, gente Ahora mismo Monkey nos está salvando el culo Así que, y bueno Vamos a guardar Que yo no me acordaba que en este juego había que guardar Vale, antes de seguir luchando Yo Vamos a intentar pasarles la hueva Sí Lo peor que nos va a pasar es eso Que se mueran todos los Pokémon pero no pasa nada Ah, si no tenemos uvas vamos a A escapar si podemos, vale Porque no tengo un Pokémon eléctrico Vale Vale, yo por ejemplo quiero luchar a ver que tiene Es que llegamos a Ciudad Saleste, ojo si la cruzamos Y es verdad que nos faltaría alguien seguro del Team Rocket Aquí si necesito pingy Pingy es un perfectivo contra lo que me ha dicho Vale, por la calle te va a quitar muy poco Así que lo matamos de una Así que lo matamos de una Ahora digo Uy, no Que cabrón, tío Bien, 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 bien ¿Quién viene ahora? Metapod No No, vamos a seguir con Pichy Metapod Ahora se subirá la vida Al 200% Y tal Y no sé qué Y nos costará la de Dios Derrotarlo porque madre mía Como se sube la vida O sea, la defensa este hombre A ver O sea, a ver si así cambia, ¿no? Ojo, que todavía nos queda otro Pokémon Que puede ser, eh, este, Butterfly Como tiene Caterpie, Metapod O sea, la partida es Butterfly Uh, nivel 14, ni tan mal Nos quedamos con Pichyot Con Pichyot Con Pichyot No caso Que para mí está mal Debía ser Pichy, Pichyot, Pichyot Siempre Lo he visto así Yo pensaba que era al revés Pero bueno Bueno, nada Nos va a dar velocidad Pero como no nos hace gran cosa Con mucho placaje Bueno Hemos vencido a Cazabichos Y ahora vamos a por nuestra Pokeball Un Calabro raro Bien Para subir de nivel a alguien Una cuerda huida Ah, no Pero nos devuelvan al principio Vamos a guardarla Ojalá, encontramos algún Pokémon interesante O algo Yodo Yodo Vale Nota mental No usar Para todo abajo Para todo abajo Pero no hace nada No hace nada Y me lo estoy jugando aquí Como... Adiós, Yodo ¡Ah! ¡Fancho! ¡Pero porque falla! Espero que me mata y todo Es que no me la puedo jugar No me la puedo jugar Solo tengo a Pichy Que va Que va Ay, ¿Dónde estará? Ah, que tengo que pasar por donde estás Para mojar seguro Esto es algo que odiaba yo De los Pokémon Y era que daba dos pasos Y te salió un Pokémon Vale Es para arriba Con cuidado Seguro que hay uno ahí Y me va a joder Seguro, seguro, seguro Qué tensión, por Dios Mira, dos muertos Uno casi moribundo ya Y Pichy ¿Qué pasará? ¿Saldremos vivos de aquí? La MT1 La MT1 La MT1 Aquí no te decían que era No puedes escapar del Team Rocket Solo tengo a Monkey con 5 de vida ¿Tú quién tienes, hijo de mi vida? Suba Suba Encima le va a ser súper sónico No puedo No puedo Adiós, Monkey Le hizo arañazo Pero no le mata Y encima le quita vida al cabrón No No te hieras, no te hieras No, no, Monkey No, aquí vamos bien Que solo tengo el retrasado de Pichy Y ojo Que ya le falta vida Tengo que tirar de esto Y de que tengo dos niveles más que él ¿Por quién? ¿Por el que está muerto? ¿El que está muerto? ¿O el que está muerto? ¿Para qué me pregunto esa tontería? ¿Me lo quieres decir? No le hace nada Y encima me lo envenena, tío Y encima me lo envenena Ah, no, no me lo envenenó Ojo Es que si no, no llego a la salida Vale, subí al nivel 15, perfecto Uy, lo hemos matado Al del Team Rocket No me lo creo ¿En dos Pokémon nada más? He subido hasta aquí para nada Entonces no está la salida Ah, que hay más palaca Es que hay más Cueva Mira, yo no te voy a ir a capturar Porque con Pichy no puedo Como mucho te lanzo una Poké Vale, ya está, vale Es que sería de gran ayuda Ahora mismo, judo Por favor, captúrate la primera, por favor No Y me la juego, gente Y además, creo que el más PS no le va a hacer nada No le hizo nada Estoy comiendo Vale, tengo aquí una Pokéball que a lo mejor puede ser una poción Puede ser una poción Y tenemos una escalera Que yo ya no sé cuantos El Rocket nos pueden atacar Pero no tenemos Pokémon Poco un Reivir Pilaronar Tú me ves a mí con ganas de estar evolucionando a alguien ahora Poco miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo, bro Vamos, que sí o sí te va a ver Ni me moví No hemos enfrentado a Team Rocket Gente, tengo a Pichy el 14 No entienden No entienden No, no lo entienden Porque yo quiero huir de aquí Podría haber usado cuerda huida Pero mi problema es que Que yo recuerde En el original ¿Vale? A veces si la usabas Te devolví al principio Y yo lo que quiero es salir Pero ha sido hacer eso A lo mejor huyendo Me estoy perdiendo algo, no lo sé A ver, he conseguido Piedra Lunar Está bien Porque así puedo evolucionar A... A Jigglypuff, creo A Jigglypuff no No Espérate ya Necesito mirar por aquí A lo mejor hay una Pokeball, tío Da igual Tres Pokemons Un Grimmel No, estoy muerta Estoy muertísima Estoy muertísima, muertísima Estoy muertísima, muertísima Pero muertísima, muertísima Tengo que haber usado cuerda huida Si me matan todos los Pokemons los usamos Vale Pero como voy a cambiar de Pokemons Esto está mal Porque es que no tengo ningún Pokemons vivo A uno de vida Y Pidgey se aferra a la vida A uno de vida Pidgey se aferra a la vida A uno de vida Ojo Ojo Ha salido al nivel 16 Y gracias a eso tiene 3 de vida Cofin Cofin No lo contamos con Cofin No contamos con Cofin Porque solo tenemos 3 de vida Y sé que no le voy a hacer nada Me mató Vale Vale No pasa nada gente No pasa nada Es hora Primero vamos a hacer una cosa Que tengo curiosidad Estamos aquí con esta señora Y nos viene por aquí Y nos viene por aquí Ya hemos luchado contra todos Prácticamente Así que vamos a intentar Hacerlo bien ¿Vale? En teoría Uy no 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 Paso Paso Me arriesgo Cuerda oída Me arriesgo A las malas Me lo veo al principio Y no pasa nada Debo al principio gente Es un poco mierda El poder ese O el poder de cuerda oída Es un poco mierda MT12 la hemos perdido No sé cuáles son Porque esto No sé cómo se hacía Para saber cuál era En el cristal por ejemplo Yo te lo decía Creo yo a lo mejor no Una poción nos viene Pero vamos Ni se imaginan cómo nos viene esta poción Tenemos que ir a la Otra punta O sea Íbamos bien, vale A luchar contra ese hombre Porque puede que hubiera quitado Sus fósiles Ni tan mal Vale Tenemos que seguir por aquí La cosa que es que odio esto Porque te salen cada dos Por te lo subas Por mis narices Que yo hoy encuentro La salida de esta cueva Aquí Aquí no era Aquí ya venimos Era por aquí Pero hay que tener cuidado Que hay una mujer aquí ¿Verdad? Sí Gente Un Clefairy ¿Podremos capturarlo? Vale Sí Vamos a intentarlo Nos vendría súper bien Tenemos Pedal Lunar Podemos Evolucionarlo y todo Vale A ver Su ataque tampoco Esa es una gran cosa Pero Joder Tengo que notarlo Tampoco de vida Tío No, no Que me quemo un poquito Es porque La última vez Lo intenté en todo ¿Verdad? No, porque al fin Me lo va a matar Toma ya Tenemos un Clefairy No 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 vamos a dar ningún bote Todavía Clefairy Vale Tenemos objetos ¿Verdad? Tenemos poción De momento A Clefairy La damos ahí Hola He vuelto Tras por aquí Soy así yo En especial Grimer Grimer A lo mejor Tampoco es que Haga mucho Hostia Que esto me dio Que hijoputa No te creo Bueno Pues adiós Un ataque rápido Me lo anulo El cabrón Voltor Si Con Voltor Vamos a usar A Monkey Vamos a usar Pikachu Contra Voltor Es una tontería Súper efectivo Vale Te voy a tomar por full Yo el 15 Toma ya Aprendió Golpe karate Wow Chao A Koffing Con Koffing Vamos a cambiar Y vamos a poner A Pikachu En verdad Son estrategias En plan No tengo ni idea De que coño Va con Koffing Así que saco Pikachu Y ya está Vale Tampoco es que haga Una gran cosa La verdad Vale No hay nada Que esto no se paraliza No me acordaba Tengo que quitarlo Andatruenos Una mierda Si dijeras que no O sea Que le paraliza De verdad Que le hacen No hacer ningún Movimiento Pues todavía Pero en verdad No me interesa Nivel 14 Toma ya Y sube un poquito Un poquito No Vale Tenemos que cambiar Vamos a ponernos A A Monkey Primero Vale Vamos a ir guardando Hasta donde hemos llegado Porque al final Pues bueno Hemos hecho bastante Oh El fosil de Elix O el fosil de Dom Cabuto Si Cabuto Yo prefiero a Cabuto Si Prefiero a Cabuto Vale Vale Se quedó con el Elix Que es o manito Ay Qué lindo Por favor Que está súper contento Vale Seguimos Ojo Vamos a guardar Porque tenemos A Cabuto Solo hay que encontrar Un sitio Donde se pueda abrir El fosil Y tendremos A Cabuto Vale Otro Otro Yo estoy súper contenta Tenemos a Clashfire Y ya sabes Pero no vamos a tener A Clashable Que yo dije Que no quiero Completarla Porque Pero bueno De momento Pero claro Es que Clashfire Encontrarlo Es Alto ahí No Jesse James El Team Rocket Despega La velocidad La velocidad De la luz Oh Qué bonito Es el Team Rocket Me encanta Espera Nosotros vamos al Team Rocket Y podemos con todo Botezara Botezara Miau Bien dicho Por eso vamos a utilizar A A Pikachu Ven Así Miau Podremos Con impact trueno Aniquilarte Miau Pues no Ojo Que están Me lo mató Me lo mató Me ha matado Mi Pikachu Puedo tirar De Nidoran A ver Qué tal Con doble patada Está más nivel Que yo Y me lo mata Cabrón No tiraste de Pidge Que está El 16 En verdad No creo que te haga nada Ay pues sí Pues sí Madre por dios Más baja de ataque Eres mío Eres mío Eres mío Eres mío Eres mío Iba a utilizar A COFFIN Mierda Venga, no Vamos a intentarlo con Pidgey, ¿vale? Todavía nos quedan dos Clefairy a la mitad Es algo y Monkey No le hace nada, tío Y Tornado no creo le haga nada, tampoco Así que viendo lo visto Le va a ser ataque rápido Quiero hacer un poquito más que Tornado La cosa es conseguirlo, gente Que solo tienen tres Pokémon, ¿vale? Tienen, como siempre, como en el anime A Koffing, a Ekans y a Meow Es intentar matarlos y ya nos vamos Es que yo juraría que ya nos vamos Si conseguimos derrotar al Team Rocket ¿Quién ganará, Koffing o Pidgey? Lo sabemos enseguida Bueno, enseguida a lo mejor A lo mejor, ¿eh? Me mata a lo mejor y todo Dios, si me ha envenenado, ¿verdad? Si no lo matamos ya me mata Me mata Y encima Adiós Pidgey Pero tenemos al Clefairy Porque a Monkey no lo vamos a guardar, ¿vale? Ya me mata Me mata Me mata Me mata Me mató Venga, Monkey Confío en ti, Monkey Me saca su nivel, ¿eh? Y falla el cabrón Más o menos mal que te falle también Venga, golpecárate Uy, me ha vencido al Team Rocket Una cosa nos ha derrotado El Team Rocket despega de nuevo Debemos salir pitando de aquí Y ya me iba Hemos salido de la puta cueva Bien Ruta 4 MT Moon Ciudad Celeste Yo qué sé si iba a hacer eso Bienvenidos a Ciudad Celeste Joder con Ciudad Celeste Bienvenidos a Ciudad Celeste Vamos a poner a nuestros Pokémon Porque Pikachu tiene que dar La bienvenida a Ciudad Celeste El hombre misterioso ¿Has oído hablar de Mild? Dicen que es un Pokémaníaco Pero yo creo que la gente Le tiene mucha envidia ¿Quién lo querría presumir De sus Pokémon? Este hombre es muy misterioso Pero gente Ya estamos en Ciudad Celeste Por fin Creí que nunca llegaría el día Lo primero que vamos a hacer Es comprar Pokéballs Porque no tenemos Para capturar Pokéballs Uy, espérese, espérese También tiene cuarto Irrepelente Oh, es irrepelente Y antídoto Tengo 2.800 Vale, pues vamos a comprar Pues no sé Una 5, venga Que está muy cara Y después Poción Vamos a comprar 2 Vale Después tenemos Repelente Antídoto Aunque quema Despertar Antipadalis Yo esto en verdad No sé falta Repelente A lo mejor para una cueva Pero Venga Si vamos a comprar un repelente Para una cuevilla Venga, ya está Perfecto Tenemos 5 Pokéballs Aquí la señora Tiene una Pokéball Ah, es el Octro Se alejó Oh Qué mono Y el gimnasio Ah, miradlo aquí Aquí está el gimnasio También eres entrenador Recoger Luchar Qué vida tan dura La nuestra A ver Líder del gimnasio Pokémon de Ciudad Celeste Misty Entrenadores Ganadores Juan Bueno Pues habiendo llegado A Ciudad Celeste Aquí lo vamos a dejar Porque nos ha costado La vida Pasar la cueva MT Moon Y ganar al Team Rocket A la primera Solo nos quedaba Un Pokémon gente Y le hemos ganado O sea, yo creo que Ha estado súper bien Así que aquí Dándonos un poco el culillo El señor Pikachu Lo vamos a dejar por hoy Espero que les haya gustado Espero que lo hayan pasado Súper bien Y nada Que nos vemos en el próximo vídeo Chao Suscríbete Suscríbete Dale like al vídeo Suscríbete 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 Dale like al vídeo Y Suscríbete